¡Vamos, Asteras! Bueno, primero, feliz por estar acá. La verdad que estoy muy contento. Y bueno, vengo a hacer las cosas muy bien. Tengo muchas cosas para dar. La verdad que me gusta el club, es de lo poco que lo conozco. Y bueno, ahora empezar a entrenar con el grupo y ahí me verán las cualidades que tengo. Pero vengo a dejar el 100%. Vengo a dejar todo por Asteras. Y bueno, ojalá que me salgan todo bien las cosas. Nada, la verdad que bueno, fue eso lo pasado. Estuve ocho años en Boca. Salí cinco veces campeones. Y bueno, estuvo esta posibilidad de venir acá a Grecia. Y no me la quería perder. Quiero venir a jugar, a demostrar lo que hice en Boca. Y ganar cosas con Asteras, ¿no? La verdad que estoy muy contento acá. La verdad que Boca ya pasó. La Nui ya pasó. Hoy me importa Asteras y quiero hacer las cosas bien acá. Sí, conocí los jugadores. Después entro en internet porque yo no me acuerdo en qué año estaba por venir ya de acá a Grecia. Y me interiorizaba un poco en lo que era Grecia. Ahora voy a estar conociendo el equipo, el compañero argentino que me hablaron muy bien del plantel. Y bueno, con el tiempo vamos a ir conociendo. Pero hoy vine acá a Asteras y me quiero quedar. La verdad que quería dar un salto de calidad, de jugar a Europa. Nunca fui a jugar a Europa. Me dijeron que es muy bueno, juega en UEFA. Y la verdad que vengo muy ilusionado. Esto para mí es un sueño. Sé que estuve en Boca Junior, que es el mejor de Argentina. Bueno, fue mi paso por la Nui, después anduve por Chile, que anduve muy bien. Pero esto es un sueño y lo quiero aprovechar de la mejor manera. Por eso, como te dije hoy, me voy a brindar al 100% Asteras porque esta es una única oportunidad que tengo. Y la quiero aprovechar al máximo y ganar cosas con este club. Hoy estoy mentalizado en este club porque la verdad es lo poco que lo conozco. Es muy bueno el club y, como te puedo decir, me dan muchas ganas. Muchas ganas ya de ponerme la camiseta. Bueno, primero me gusta jugar de enganche. No sé si lo usan acá de enganche. Suelto de 10. Suelto, jugar por todo lado de la cancha. Bueno, eso lo vamos a ver con el técnico, ¿no? Seguro que vio los videos. Pero me gusta jugar buen fútbol. Buen fútbol. Y bueno, cada día que vaya agarrando ritmo a cada entrenamiento me voy a saltar un poco más. Y un mensaje para la gente que se quede tranquila, que voy a dejar el 100%. Me voy a matar porque, como te dije antes, esto para mí es una oportunidad única y gracias a Dios se me puede dar, ¿no? Que voy a dejar todo y ojalá podamos conseguir cosas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!